El Evangelio de Jesucristo 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 Ahora, ¿hay quien opina que no estaba el rey Manasés en ese entonces? Hay muchas dudas, pero la mayoría de los estudiosos dicen que sí murió hace raro. Vamos por favor al libro de Hebreos, vamos por favor al libro de Hebreos, Hebreos 11 y en el verso 37, vamos para allá. Cuando está dando su testimonio, cuando está dando su testimonio, y está diciendo que por la fe hicieron muchas cosas, entonces, vamos a ver aquí en Hebreos, perdón, no es Esteban, Hebreos 11 y 37 lo tienen. Fueron apedreados, perdón, 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 perdón. Encaja la tradición de la tradición de Isaías fue aserrado. Cuenta la tradición de Isaías, así que ellos dejaron solamente la corteza de un árbol, de un tronco, y entonces pusieron a Isaías y lo aserraron por la mitad. Ahora, Isaías profetizó en los reinados de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Ahora, en muchas ocasiones voy a nombrar la redundancia, la repetición, los nombres como los conocemos, para no entrar en detalles, porque pienso que si no entonces entraríamos en más confusión. Y no se trata de eso. Bueno, en el año 722, antes de Yahshua, Hamashiach, cayó el Reino del Norte ante Asiria. Si ustedes recuerdan, está el tema de las dos casas de Israel, en las dos páginas, está en español, está en inglés, está en video, está en audio y está en apuntes. Entonces, vuelvo a repetir, estamos haciendo lo posible, para que se tenga la mayor información a la mano, y gratis, sin ningún costo. Bueno, decía yo que en el año 722, antes de nuestro reino de Yahshua, Hamashiach, cayó el Reino del Norte ante Asiria, y Judá estuvo a punto de caer igualmente. Ahora, la historia es muy larga, pero vamos a ver qué hizo el profeta Yeshayahu. Cuando él anunció sus profecías. Bueno, para empezar hay que aclarar que no son tres autores, ni dos, si no es un solo autor. Es un solo autor el que escribió todo el libro de Isaías. O sea, hay un solo Isaías, y es allá. Porque muchas veces, se ha dicho que hubo otro, y que hasta un tercero Isaías. Pero eso no es lo correcto. Ahora, el tema de las dos casas de Israel, porque mucha gente, inclusive hermanos de casa de Judá, dicen, no, el tema de que hay dos casas de Israel es una mentira. No existen dos casas de Israel. Pero en el profeta Isaías, vamos al capítulo 8, verso 14. Vamos para allá, 8, verso 14. Desde el verso 13, dice, A Yahweh de los ejércitos, a él, digamos, adorar, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Verso 13. Sanctify Yahweh of hosts himself, and letting be your fear, and letting be your dread. Entonces, él será por santuario, por así decirlo, para que se entienda, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, por lazo y por reda, al morador de Jerusalén. And he shall be for a sanctuary, and for a stone of stumbling, and for a rock of offense to both houses of Israel, for a gin, and for his narrow with the inhabitants of Jerusalén. Entonces, subrayen, aquí están las dos casas de Israel, en el profeta Isaías. Ahora, ¿qué es lo que vio Isaías, aparte de la visión, valga la redundancia? Él vio cómo sucumbía el reino de Israel. A él le tocó eso. ¿Cómo sucumbía la casa de Israel ante Asiria? Vayan anotando, amados Sahín. No importa, nos vamos despacito. Entonces, al ver Isaías, ¿cómo sucumbía la casa de Israel ante Asiria? Él alentó la salvación de Judá. Pero, más bien, en especie de esperanza. Alentó la esperanza de la salvación a Judá. Como si le dijera, Judá, despierta. La casa de Israel está muriendo ante Asiria. Pero tú tienes la esperanza de salvación. Que si sigues la Torá de Yahweh, no te va a sobrevenir eso. Bueno, pero desgraciadamente conocemos también la historia de la Tanakh. Es real. También Judá sucumbió. Porque no hizo caso. Ahora, ciertamente eso le tocó a Jeremías. Y lo vamos a ver después. A Jeremías le dijo. Pero Isaías estaba profetizando todo aquello ya. Ahora, dije yo que él estuvo en el reino de Usías, de Jotam, Ahaz y Ezequías. Bueno, entonces, si nosotros sacamos cuentas, él profetizó más allá de su tiempo. Pondré un ejemplo. Jeremías él profetizó si no te arrepientes vendrá Babilonia. Y llegó Babilonia. Si no te rindes ante los Babilonios destruirán la ciudad. Entonces, pasaron un par de años, pero no muchos. De hecho, dos años estuvo sitiada en Jerusalén. Entonces, podemos decir que Jeremías profetizaba para cosas de su tiempo. Aunque a veces pasaba uno, dos o hasta tres años. Vamos a verlo después de Jeremías. Pero en el caso de Isaías es un profeta que se caracteriza por profetizar más allá de su tiempo. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué tanto tiempo? Casi dos siglos. Doscientos años. Él profetizó lo que iba a suceder doscientos años. Y él profetizó todavía mucho más allá. Porque profetizó sobre el milenio. Estamos hablando que son cientos de cientos de cientos de años. Ahora, él profetizó sobre el cautiverio a Babilonia. sobre la captividad de Babilonia, su regreso de la casa de Judá y la restauración de Jerusalén. Eso lo encontramos leyendo con cuidado todo el libro. Esto podemos ver si leemos cuidadosamente el libro. Repito, profetizó sobre el cautiverio a Babilonia, su regreso de Judá y la restauración de Jerusalén. Ahora, una de las cosas más impactantes es que el profeta Isaías vio al rey, vio su esplendor. Ahora, nadie ha visto su rostro, pero vio su esplendor. Hay unos audios que le titulé Unción. Están en la página. Y si, en la página gozoipaz.mex, si tú revisas los audios de la unción, de cómo se obtiene la unción de parte de Yahweh, nuestro Elohim, vas a encontrar la explicación de todo el capítulo 6 del profeta Isaías. capítulo 6 del libro de Isaías. Si yo vuelvo a repetir todas esas enseñanzas, no sería lo más correcto porque queremos ahorrar tiempo ya que nos estamos casi despidiendo porque el tiempo ya se nos viene encima. El tiempo es sobre todo. ustedes van a estudiar los audios de la unción. Y ahí voy explicando paso por paso el capítulo 6 del profeta Isaías. Ahora, lo hermoso de Isaías es que él se ofrece a ir y profetizar. En el caso de Moshe, él dice soy lento para hablar. En el caso de Jeremías, solo soy un niño. Ahora, que quede claro que simple que hablo así, para nada estoy criticando a los profetas. El Eterno me libre de ese mal. Simplemente que aquí está claro que Isaías dijo envíame a mí. Y eso está en el verso 8. Entonces, ciertamente él se sentía a morir, pero ya sabemos la historia, tú la vas a leer, pero es real en los audios de la unción. Ahora, una vez que él es ungido, ¿qué es lo que le dice Yahweh que va a encontrar? ¿Qué es lo que Yahweh que va a encontrar? ¿Un pueblo que va a escuchar? ¿Un pueblo que va a obedecer? No. Él le dice, Yahweh le dice que va a encontrar oídos sordos. Oídos sordos. Y desgraciadamente hasta la fecha es lo mismo porque tú y yo hemos compartido la Torah a otros y la gente no quiere saber de los nombres verdaderos. No quiere saber del Shabbat. No quiere saber de la Kedusha, la santidad. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros en estos tiempos? Una pregunta. ¿Acaso yo soy mejor que Isaías? ¿Acaso tú eres mejor que Isaías? Y perdón que me haya yo mencionado primero. Pero, como Roe, ¿acaso yo soy mejor que Isaías? Ahora, Yahweh le dijo que encontraría oídos sordos. el profeta le hace una pregunta a Yahweh y le dice ¿hasta cuándo será esto? Fíjense muy bien en el verso 9 ahí se voy a ministrar y dijo Anda y día este pueblo oíd bien y no entendáis ved por cierto mas no comprendáis. Aj. 6-9 chapter 6 verse 9 it says Isaías 6-9 and he said go and tell these people hear you indeed but understand not and see you indeed but perceive not. Ahora, en el verso 10 engruza el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos ni su corazón entiendan y se convierta y haya para él sanidad que es salvación. Make the heart of these people fat and make their ears heavy and shut their eyes lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and convert and be healed. Estas son las palabras que pronunció Yahshua ha-Mashiach porque el Yahweh sebaot porque el Yahweh sebaot entonces ¿acaso hicieron caso a Isaías? ¿A los demás profetas? ¿Hicieron caso a Yahshua? ¿Hamashiach? No. No. Yahshua ha-Mashiach dijo Jerusalén 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 que apedreas y matas a los que te son enviados entonces dice en el verso 11 y yo dije ¿hasta cuándo Adón? Y respondió él hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Ahora el verso 12 y el 13 habla que dice hasta que Yahweh haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra Y si quedara aún en ella la décima parte ésta volverá a ser destruida pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco así será el tronco la simiente K2 Ahora vamos a entender esto proféticamente hablando entonces es como un gran árbol empieza con una plaga en una rama hay que cortar esa rama hay que cortar otra después se sigue infectando hay que cortar otra hay que cortar otra hay que cortar parte del tronco más tronco más tronco hasta prácticamente llegar nada más a un pedazo pequeño de tronco y entonces ese remanente es el K2 terrible ¿verdad? terrible entonces oídos sordos hasta cuando bueno hasta que se arrepientan no dice el Eterno pongan mucha atención porque eso es profecía dice el Eterno Yahweh hasta que todo quede desolado bueno eso va a pasar con la casa de Judá y con la casa de Israel ahora hay un remanente sí claro que sí hay un remanente Eliyahu le dijo a Yahweh Elias le dijo a Yahweh solamente yo he quedado y le dijo el Eterno que él se había reservado tantos hombres ¿recuerdan? y ese es el remanente entonces somos muy poquitos pongan atención si ustedes revisan amados Sahin amán Sahayot todos si revisan las parashot hay gente que tiene la inclinación de hacer el bien y la inclinación de hacer el mal eso lo ministramos ¿de acuerdo? ese es el remanente que es Kadosh ese es el remanente el remanente ahora ¿acaso el Eterno no quiere que el pecador se arrepienta? sí él quiere que el pecador se arrepienta cuando Yahshua Mashiach le dijo a sus talmidinos es que están ciegos y sordos es que no quieres que nadie se salve él sí quiere que la gente se salve pero la gente no se quiere salvar no quiere ser salva más bien porque el que salva es Yahshua Mashiach entonces ¿qué es lo que profetizó aquí Isaías y qué es lo que le respondió Yahweh hasta que las ciudades si gustan anotar queden devastadas hasta que Judá cayera ante Babilonia aquí está ese Pazuk de 11 está hablando de cuando entró Nabucodonosor lo voy a pronunciar así y cuántos años faltaban Jeremías todavía no era el momento de que estuviera trabajando Jeremías como profeta entonces él no dejó de hablar eso es lo que tiene un profeta son las características de un profeta que no deja de hablar no deja de hablar no deja de hablar aunque pocos lo oigan y pocos lo oyeron a Jesayahu pocos lo oyeron pero él siguió hablando ahora ¿qué encontramos acá en el mundo actual cuando alguien me dice soy profeta pero ni siquiera ha anunciado nada no da buen testimonio no tiene un matrimonio estable ¿qué va a predicar? su misma vida no está restaurada para hablar de restauración no no puede hablar el pecado tapa la boca recuerden esa frase el pecado tapa la boca y vamos a suponer que alguien empieza a hablar se cansa con las primeras predicas se cansa con las primeras críticas con las persecuciones y deja de hablar no ese no es un profeta de Elohim ahora vamos a ver que los profetas muchas veces ya no oían la voz de Elohim en cuanto que el pueblo ya no se merecía un aviso ni siquiera eso no se merecía un aviso vamos por favor a Isaías Jesucristo y a Jesucristo 32 en el verso 3 ahora vamos para allá Isaías Isaías Jesucristo 32 verso 3 después vamos a a a desglosar el libro a ustedes les va a tocar leer el libro completo amados aquí por favor a ustedes les va a tocar deleitarse pero ya con estos conceptos ustedes ya van entendiendo mejor así profetizó antes sobre la caída de Judá etcétera etcétera de gozas Isaías 32 amados verso 3 no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos ahora en pocas palabras los oídos que oyen estarán atentos pero es una paradoja porque realmente no se iban a arrepentir es decir que no iban a tener un genuino arrepentimiento paso a otro asunto que también es importante en Isaías 7 Isaías 7 verso 14 vamos a demostrar que Yahshua es el ojín una vez más y miren que ya he dado muchas citas ya se han dado muchas citas y muchos estudios Isaías 7 verso 14 por tanto el Adón mismo os dará señal recuerda señal subraya señal y mira vienen las lunas rojas y esos son señales por tanto el Adón mismo os dará señal y aquí que la Virgen os dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel ahora hasta un niño chiquito nos dice que Emanuel quiere decir el ojín con nosotros o no el ojín con nosotros pero bueno para aquellos que no creen solamente en el ojín los ojos en el capítulo 9 verso 6 está la profecía del nacimiento de Yahshua y eres el rey de la eternidad para que se entienda porque un niño no se es nacido y no se es dado y el principio sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero el ojín fuerte padre de la eternidad príncipe de paz ahora esto es en cuanto a Mashiach de Yahshua el nacimiento después y es a Yahshu perdón él da la referencia al vecino sufriente al siervo sufriente y la casa de juda piensa que es todo Israel el siervo sufriente pero no no a todo judío se le ha jalado se le ha jalado de la barba se le ha escupido se le ha puesto una corona de espinas y se le ha colgado de un madero solamente a Yahshua ahora en el caso de vamos para a ver el capítulo 8 el capítulo 8 y cuando dice y me llegué 8.3 y me llegué a la profetisa la cual concibió y dio a luz un hijo y me dijo Yahweh ponle por nombre Majer Salal Hazbaz ahora quiere decir la ruina viene pronto o rápido y también la presa huye porque iba a salir huyendo la casa de juda en un principio pero tú sabes que Majer significa rápido entonces la ruina vendría pronto sobre la casa de juda ahora lo que sucede con el rey Ezequías recuerdan recordemos lo que sucede con el rey Ezequías él se enferma y el profeta llega y dice arregla tu casa porque morirás entonces eso se los voy a dejar de tarea porque la sombra del sol era arrojada sobre una escalinata que fue retrocedió ante los ojos del rey y eso es prácticamente imposible entonces que avance pudiera ser alguna cosa rara pero más comprensible pero que retroceda como retrocedía no el sol sino el giro de la tierra entonces quiero que lo busquen quiero que lo vean sobre lo del rey Ezequías después probablemente veamos algunas cosas ahora Jesayahu hace un cántico de boda anoten hace un cántico de boda y ese cántico de boda no son más que las palabras de Yahshua Hamashiach sobre Israel ahora este cántico de boda está en el capítulo 5 verso 1 5 verso 1 y vamos para allá entonces ese es el cántico de boda recuerda por eso estamos esperando la boda con Yahshua Hamashiach por eso cuando va a haber una boda nos emociona porque veremos al novio o a la novia y se alegra a los amados ajín las amadas ayot pero nosotros tenemos nuestra mente sobre todo en la boda con el Mesías de Israel dice el beso ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña tenía mi amado una viña en una ladera fértil aj ahora la viña es juda porque la casa de Israel está profetizando aquí y es yahu entonces la casa de Israel lógico que ya había sido llevada cautiva en la época de Yahshua Hamashiach entonces la viña es juda ahora sigo leyendo el dos la había acercado y despedregado y plantado las vidas escogidas había edificado en medio de ella una torre quien recuerda las palabras de Yahshua y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres subray en silvestres aj verse 2 y fenced it y gathered out the stones thereof y planted it in the choicest vine and built a tower in the midst of it and also the winepress thereof in and he looked that it should bring forth grapes and it brought forth wild grapes ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá juzgad ahora entre mí y mi viña y ahora oh inhabitants of Jerusalén and men of Judah judge I pray you between me and my vinger ahora pongan mucha atención now pay close attention aquí todavía no había sido lo que quiero dar a entender es esto lo que quiero dar a entender es esto si tú te das cuenta solamente está incluida Judá aquí está ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá no dice casa de Israel juzgad ahora entre mí y mi viña que más se podía hacer a mi viña y que no haya hecho en ella como esperando que yo diese perdón como esperando que yo diese uvas ha dado uvas silvestres ahora que te suena esto apocalipsis va a ser machacado todo amado por el eterno dice el 5 os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña le quitaré su vallado y será consumida aportillaré su cerca y será ahoyada ahora aquí pongan atención porque ya va a ser incluida la casa de Israel haré que quede desierta no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandará que no derramen lluvia sobre ella ah en un inicio sabemos que estaban unidos Judá y la casa de Israel ahora aquí dice ciertamente la viña de Yahweh de los egresos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya esperaba juicio y aquí vileza justicia y aquí clamor ahora aquí vino Yahshua Mashiach a buscar los perdidos de la casa de Israel pues ya se incluyen las dos casas a veces entre un verso y otro verso hay muchas cosas puede haber cientos o mil años dos mil años es un decir aquí ya están incluidas las dos casas ¿qué es lo que encontramos acá? ¿cómo lo podemos explicar? ¿qué encontramos aquí? ¿cómo podemos explicarlo? Elohim Yahweh la dejará marchitar a su viña como castigo por su infidelidad por su infidelidad por su infidelidad entonces el eterno Yahweh dejaría marchitar a su viña y mira si nosotros vemos de dos mil años para acá es uno de los exilios más grandes es el más grande no hay otro porque antes iban por tantos años y regresaban a los setenta años etcétera pero aquí dos mil años en 1848 en 1848 se fundó el Estado de Israel pero realmente todavía no está no está el templo pero en realidad el templo no está el templo se tiene que orar en el cótel no hay templo eso es una catástrofe esto es una catástrofe a ver muchas veces eran llevados tantos años pero aquí estamos hablando de dos mil años prácticamente pero estamos hablando de dos mil años bueno en Mateo vamos para allá 21.33 oído otra parábola dice Yahshua hubo un hombre si tiene matillaje 21.33 oído otra parábola hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña la acercó de vallado cabó en ella un lagar edificó una torre y la arrendó a unos lavadores y se fue lejos y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos bueno nosotros incluyámonos el eterno va a venir a buscar frutos en nosotros y si no tenemos frutos él agarrará el hacha está en la taná y nos puede cortar de tajo y nos puede cuidar cada uno de nosotros dejamos frutos para empezar frutos dignos de arrepentimiento dice el verso 35 más los labradores tomando a los siervos a uno golpearon a otro mataron y a otro apedrearon bueno aquí está hablando de los profetas envió de nuevo otros siervos más que los primeros se hicieron con ellos de la misma manera más profetas más profetas y oídos sordos como hasta ahora en la mayoría del pueblo finalmente les envió su hijo diciendo tendrán respeto a mi hijo ya estudiamos Yohanán capítulo 1 y vemos que es la palabra hecha carne entonces el aliento mismo de Yahweh más los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí este es el heredero venid matémosle y apoderemos de su heredad y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron fuera de la viña fuera de las puertas de Jerusalén estudien el audio de Pesach eso ya lo explicamos ahora ustedes tienen los audios de Mateo en la página de Josué y Paz pueden repasarlos por favor dice el verso 40 cuando venga pues el adón de la viña ¿qué hará aquellos labradores? le dijeron a los malos destruirá sin raje ni arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo así que no aceptaron que Yahshua es el Mashiach y dos mil años del peor exilio no ha habido otro ni habrá otro exilio porque juicio sí viene ahora ¿qué encontramos como esencia en el libro de Isaías? si tú lees con calma todo el libro vas a encontrar que la esencia es el temor a Elohim y que no hay otra cosa por así decirlo dice que hay muchas explicaciones muchas enseñanzas pero en realidad no trata de otra cosa más que del temor a Elohim es solo a él temer 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 ahora fíjense muy bien lo que lo que profetizó Isaías ustedes van a leer en el libro de Isaías que hubo un rey en turno que trató de aliarse con Egipto entonces el eterno Yahweh le manda al profeta Isaías caminar desnudo y descalzo por tres años pero era como una señal del destino de Egipto y como una advertencia de que se confía en Elohim y no en los egipcios voy a repetir otra vez toda la idea por si no denotaron hubo un rey en turno y ese trató de aliarse con Egipto bueno el profeta recibió un aviso de Yahweh y caminó desnudo y descalzo por tres años pero era una señal más bien para Egipto y también una advertencia de que se confíe en Elohim y no en los egipcios bueno eso es en el caso del profeta Isaías en la época del profeta Jeremías muchas veces también se quisieron aliar con Egipto y eso lo veremos en su momento pero hagamos un alto acá amados aquí y ahora ¿qué es lo que está haciendo el pueblo de Israel que es nuestro pueblo ¿qué está haciendo el gobierno? ¿qué es lo que hemos visto aquí en la pantalla con fotografías? ¿qué hemos hecho aquí se está aliando a Roma? es lo mismo es lo mismo ahora pongan atención eso ¿va a traer bendición? no va a traer ruina y total viene un aniquilamiento como nunca y lo tengo que decir pero en el local casi no fue nada porque viene la gran tribulación y lo que con la ira entonces siempre ha habido en lugar de confiar esa idea de que en lugar de confiar en Elohim Yahweh bueno y si confiamos en los egipcios y nos a ver si se unen con nosotros contra los babilonios ¿por qué eso? ¿por qué no pedir la ayuda a los babilonios? ¿por qué no pedir la ayuda de Elohim? actualmente Israel que tiene armas nucleares él tiene ya posicionados varios misiles por si es atacado eso lo sabemos bueno pero realmente no están confiando en Elohim están confiando más en sus armas en Elohim están confiando más en aliarse con Francisco el Papa que en Elohim Yahweh viene otra vez otra vez se va a repetir lo mismo otra vez porque el pueblo no entiende y ahí nos debemos incluir tú y yo y parece un audio pequeñito pero no lo es ¿en quién tienes puesta tu fe? está en la página de internet ¿en quién tienes puesta tu fe? entonces realmente si tenemos puesta la fe en un amuleto etcétera en algo vano tenemos que tener puesta nuestra fe en nuestro bendito Elohim ahora vamos a ir vamos a ir en orden en una digamos en un desglosar el libro de Isaías miren ustedes pueden anotar así ustedes lo van a leer después el libro y van a ver cómo se les va a facilitar más yo sé que aquí hay hermanos que saben mucho hermanas también y ellas también pero para los que son nuevecitos van a ver cómo se les va a facilitar del capítulo uno al capítulo seis de Isaías es la acusación de Elohim contra la nación ¿cuál nación? Israel es la acusación de Elohim contra la nación tú no vas a encontrar otra cosa ahora por ejemplo después leeremos pero por ejemplo capítulo uno verso tres vamos para allá es una acusación de Elohim contra la nación del pueblo de Israel el eterno está enojado y por eso le está diciendo al profeta no soporto esto no quiero esto etc y entonces vemos en el verso tres dice el güey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su adom Israel no entiende a mi pueblo no tiene conocimiento ahora en el verso catorce vemos una acusación no es un reproche es una acusación contra la nación contra el pueblo por estar guardando rosh jodes pero sin arrepentimiento lo que les interesaba era la música la danza el pan el vino no será igual ahora yo sé que para algunos perdón no que vienen en santidad en gedusha a guardar rosh jodes pero otros no como podemos saber esto rápido cuantos pasan a comer pan en rosh jodes todos cuantos pasan a tomar pesach pocos ahí está ya la respuesta la gran mayoría es hipócrita porque comen pan en rosh jodes y por qué no toman de pesach porque no se lavan las manos porque reconocen que está el mal no es que todavía no estoy muy limpio no no estoy limpiate santifícate rápido verso 14 dice vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tierne aborrecidas mi alma me son gravosas cansado estoy de soportarlas verso 14 pero el eterno es bueno el eterno es muy bueno y él da una oportunidad más y otra pero llegará un momento que el ciclo que él disponga aunque su rejamín es para siempre pero para los que se arrepienten porque si no entonces la tierra seguiría con los carnavales todo el tiempo no, no hay que entender con sabiduría tú eres sabio entonces entiendes que la ragen es para siempre para los kadoshim nada más porque este jubileo ya va a terminar en tres años y medio cuatro no más entonces el eterno le da una oportunidad más al pueblo y dice el verso 18 vení luego dice Yahweh y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblaquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana ahora ciertamente aunque esa acusación contra el pueblo hay esperanza hay fe estamos esperando que venga Yahshua Mashiach y entonces de Sion saldrá la Torah y todas las naciones correrán a ella y todas las naciones irán a Israel a Jerusalén entonces en el capítulo 2 verso 1 al 3 lo que vio Jesajahu hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Yahweh a la casa de los hindi yacob y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la Torah y de Jerusalén la palabra de Yahweh the word of Isaiah son de Amoz soccos concerning Judá y Jerusalén y it shall come to pass in the last days that the mountain of the Yahweh house shall be established in the top of the mountains and shall be exalted above the hills and all nations shall flow into it and many people shall go and say come you let us go to the mountain of Yahweh to the house of the Elohim of Jacob and he will teach us his ways and we will walk in his paths for out of Zion shall go forth the Torah and the word of Yahweh from Jerusalén acaso cuando vino Yahshua corrieron todas las naciones so do you think that when Joshua came all the nations came to Jerusalem no the nation itself rejected him not all of them it is talking about when he comes for the second time so even though chapter 1 through 6 are accusation it is also talking about when Yahshua Hamashiach comes in chapter 2 we can find a part so to speak of revelation we can find a part so to speak of revelation we can find a part of Yahweh who is coming who is coming His majesty Yahshua Hamashiach if you read the book of revelation on the website in the audio teachings you will find and that is your homework peñas cubranos piedras cubranos cubranos because they cannot bear the presence of Yahshua Hamashiach so to worship and 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 by Yahweh and and the resplandor of His majesty está cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es el estimado? Verse 20. Ahora, quiero hacer una aclaración, amados, que no hay profetas mayores y menores. No, ya han ministrado. Es un invento del hombre. En Isaías 4, verso 4, vamos para allá, entonces está hablando, está acusando al pueblo, pero al mismo tiempo le da un mensaje de esperanza 4, 4 dice, cuando el Adón lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpia la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio, con espíritu de devastación. Chapter 4, verse 4. When Yahweh shall have washed away the filth of the daughters of Zion and shall have perished the blood of Jerusalén from the midst thereof, by the spirit of judgment and by the spirit of burning. Podríamos decir, bueno, está hablando de cuando lleguen los babilonios o de Hitler o de, por ejemplo, no, de lo que está hablando es cuando venga Mashiach Yahshua porque después sigue profetizando sobre el milenio sobre el milenio y creará el 5 Yahweh sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de sus convocaciones nubes y oscuridad de día y de noche resplendor de fuego que eche llamas porque sabrá todo el esplendor habrá un docel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Ahora, el capítulo 5 Ya dijimos que es el cántico de Boda Bueno, desgraciadamente como no se arrepintieron en el verso 13 del capítulo 5 dice Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su esplendor pereció de hambre y su multitud se secó de sed Ahora, aquí está hablando precisamente del cautiverio babilónico Entonces, en el profeta Isaías encontramos diversas citas y no en orden cronológico Apocalipsis el milenio y hacia más atrás Babilonia etc. Ya cuando lleguemos por ejemplo al capítulo 51 veremos que también sigue hablando de Babilonia Ahora, en este capítulo 5 empieza a dar una advertencia al Eterno de hayes hay hay de los que traen iniquidad porque el verso 18 hay de los que traen la iniquidad verso 20 hay de los que a lo malo dicen bueno y lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo verso 21 hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos verso 22 hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida verso 22 los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho prácticamente de esto hay todo en el planeta para que el impío el malo pues compra a otra persona que se me caes muy bien mira cállate no digas nada de lo que estoy haciendo pero ten estos dólares entonces todo el tiempo es hay hay aquí contra lo malo contra lo malo ahora en el capítulo 6 ya dijimos que es la unción que le da Yahweh que Yahweh y es a Yahweh pero no deja de acusar al pueblo porque dice que tienen oídos sordos oídos sordos ahora del capítulo 7 al capítulo 12 empiezan las profecías de liberación y se empieza a hablar de Yahshua HaMashiach entonces ya hay digamos la cita que leímos del verso 14 de Manuel Elohim con nosotros del verso 21 verso 21 acontestará en aquel tiempo que creará un hombre una vaca y dos ovejas y a causa de la abundancia de leche que darán comerán mantequilla ciertamente mantequilla y miel comerán el que quede en medio de la tierra esta es una profecía para el milenio habrá verdaderamente leche y mantequilla actualmente los productos que se comen hay muchos que ni siquiera traen lo que dicen pero el milenio se la har de restauración total porque todavía va a haber pecado ya leímos en el capítulo 8 verso 3 se casó con una profetisa y la devastación vendría rápido por eso le puso así el nombre a su hijo ahora desea yo que todo el contexto del libro y voy terminando es temer a Yahweh dice el 13 a Yahweh de los ejércitos a él exaltad sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo entonces aunque ya no es una acusación directa sobre el pueblo pero si les está diciendo claramente que no vayan a los adivinos no vayan a los agoreros sino que acudan a él a Yahweh dice el verso 19 y si os dijeran preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablar responded no consultará el pueblo a su Elohim consultará a los muertos por los vivos y el verso 20 a la Torah y al testimonio si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido bueno en el verso 9 está en el verso 6 el nacimiento de Yahshua la profecía en el verso 10 y con esto termino hay otro hay en el capítulo 10 verso 1 hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los abrigidos de mi pueblo para despojar a las viudas y robar a los huérfanos y que haréis en el día del castigo a quien os acogeréis para que os ayude cuando vengan de lejos el asolamiento en donde dejaréis vuestro esplendor bueno es que realmente cuando estudiamos el libro de Jeremías había mucha abominación en Jerusalén como lo hay ahora que diferencia hay entre esa época y ahora templos católicos con ídolos por todos lados negros por todos lados estampitas del diablo por todos lados es lo mismo amados Tarjín viene juicio claro que sí entonces aquí está hablando de desolación o asolamiento porque vendría a Babilonia dice sin mí se inclinará entre los presos y entre los muertos caerán ni con todo esto ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida bueno hasta aquí vamos a dejar la ministración si el Eterno me permite continuaremos en el Shabbat continuando con el libro del profeta Isaías y mi intención pues lo que el Eterno puso en mi corazón así es ahorita vemos el libro del profeta Isaías después Jeremías Jeremia Jeremijahu después Ezequiel y aunque hay otros profetas que también es importante estudiar probablemente un brinquito hacia Zacarias porque Zacarias profetizó mucho sobre la venida de Yahshua Hamashia amados a Him por favor manténganse en santidad oren ayunen óstrense guarden sus ojos sus manos sus pies guárdense todos el tiempo no es muy bueno nosotros vamos a festejar la fiesta de Pesach y la fiesta de Hamas con mucho gozo no desmayes todavía no pasa nada y si ya estás desmayando no soportas un dolor pequeño y vienen muchas cosas feas entonces vayamos alentándonos unos a otros llenándonos de fe en Yahshua Hamashia y de valor no temiendo que temamos a Yahweh que el eterno te bendiga y te guarde Shalom Ubrahut Shalom Lehi Trav Lehi Trav